Saludos, soy Emanuel Hernández y vamos a hacer un pequeño experimento, bueno voy a hacer un pequeño experimento ya que estoy publicando dos videos al mismo tiempo. Uno con mis 10 bandas, bueno más bien mis 10 discos de black metal mexicano favoritos y otro con mis 10 discos de black metal mexicano favoritos. Esto pues bueno no se trata de una lista definitiva o una imposición hacia ustedes, es como les digo un pequeño experimento porque para escogerlo lo único que hice fue ponerme a pensar, bueno cuáles son los 10 discos de death o de black metal que quiero escuchar en este momento. Entonces fue una cosa como de jugar un poco con el subconsciente ya que si me pongo a pensarlo demasiado, es decir si me pongo a decir bueno este es bueno por tal cosa artística o por tal cuestión social. Nunca acabo la verdad es que la mayoría de los discos tienen pues muchos atributos, muchas virtudes que podemos apreciar y por las cuales los podemos poner pues en un altar. Sin embargo pues bueno aquí fue una cuestión así como muy de ponerme en contacto con mi yo interior digamos, en este video pues bueno vamos a ver mis 10 discos actualmente favoritos de black metal. Ya que si me hubiera hecho esta pregunta hace un año o si me hubiera hecho un año o si me hubiera hecho esta pregunta hace un año o si me la hiciera de aquí a un año probablemente pues bueno la lista sería un poquito diferente hay muchas cosas que definitivamente están aquí porque tienen que estar pero para mí en este momento estos son mis 10 discos de black metal favoritos. Y pues bueno vamos a empezar con el creo yo creo yo que el más reciente que está en esta lista que es pues bueno este disco de Corriban que pues bueno definitivamente me voló la cabeza la cuestión este filosófica y artística que trae aparte de la producción pues bueno tan cuidada y que se ve que le echaron todas las ganas. Para lograr una cuestión bastante 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 oscura pero también llena de melodía pues es lo que lo que trae aquí a este autor que ya de los señores de Corriban originarios de Ciudad Nesa así que pues bueno con este empezamos la lista que no se trata de un de un top por orden de digamos de importancia. Todos estos discos para mí son sumamente relevantes y pues bueno empezamos con este primero porque pues es el más nuevo. Y continuamos pues bueno con este bosque de estrellas muertas una presentación doble de el gran proyecto de Astar que pues bueno este disco también es algo algo que va entre la luminosidad y la oscuridad presentes en este pues bueno en la en la naturaleza. Aquí tenemos pues bueno como les digo la dualidad presente en este disco con momentos sumamente atmosféricos y hermosos y otros más pues bueno más macabros y más más potentes. Es difícil este si uno piensa en Astar es difícil a veces como que escoger un disco favorito pero pues bueno este es el que el que saltó a mi mente primero y es que pues bueno es un proyecto con multitud de producciones. De hecho a mi respeto sea quien pueda tener la discografía completa de Astar porque está bastante y bastante cañón. Y continuamos pues bueno con esta joyita que es increíble que ya tenga más de 10 años que salió este es este creo yo que es de los discos que no importa cuándo haga esta lista siempre van a van a salir. Ya que pues bueno aparte de ser un disco un disco bastante furioso y que como yo ya lo he dicho en varias ocasiones que he hablado de este disco para mí se hace se me hace muy muy relevante por pues bueno por la cuestión de que se trata. Se trataba de una banda de una banda de black metal femenina este estando en un país como México bajo el yugo del del catolicismo este del machismo pues bueno saltan estas estas muchachas a darnos una dosis de rebelión pura y aparte pues bueno fue un disco limitado únicamente a 100 copias que se ha convertido en una ahora sí que en una especie de 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 santo grial para muchos casi siempre que hablo de él alguien dice que dónde lo pueden conseguir y pues chato ya no se puede quien lo adquirió en su momento salió ganón por ahí habrá algunos por ahí en venta de segunda mano así que pues bueno yo únicamente les aconsejaría que se pues bueno que se estén atentos para que ustedes puedan conseguir su copia en lo que yo estoy seguro que en un futuro habrá por ahí alguna reedición lo que no estoy seguro es si la si la llegamos a ver en este tiempo de vida pero pues bueno black palace y su origin of chaos y pues bueno continuamos aquí con algo algo bastante rancio que es pues bueno el rancio abolengo de la transubstanciación de bastardi que pues bueno aquí tengo las dos presentaciones una con el interior en rojo y otra con el interior en blanco y negro una presentación bueno formidable que ahora sí que representa bastante bien lo que trae este disco que es precisamente una una sensación muy muy cruda muy muy macabra de lo que es o de lo que debería ser el black metal el black metal crudo y agresivo definitivamente pues bueno un muy muy buen trabajo estos señores de querétaro que también pues bueno ya tiene ya tiene sus sus añitos por ahí con el plus también de los los samplers que utilizan de la película de fando y lis de este de alejandro jodorowsky que es pues bueno una una cuestión demencial que marca muy bien también este también este lo que es la la cuestión lirica y conceptual de este disco musicalmente pues bueno escuchamos algo totalmente crudo así que pues bueno definitivamente pues bueno una una maravilla del del black metal nacional que está pues bueno aquí en mi en mi lista subconsciente el tercer disco de larga duración de la banda y que a la fecha pues bueno es es de mis favoritos no sólo de la banda sino de black metal mexicano en general por toda la ahora sí que el abanico de este de posibilidades que nos presenta este disco sin salirse de los márgenes del black metal este oscuro y y demencial definitivamente una gran gran obra que esperemos que tenga continuación pronto ya tiene también bastante tiempo que salió este disco y pues y pues queremos escuchar más de esta de esta banda y algo curioso que tenían ellos es que pues bueno en su primer disco no incluía la canción que le daba título sino que salió en el segundo disco este en el segundo disco pues bueno tampoco incluía la canción que le daba título y me aparece este pues acá que es moontrol lucifer así que pues bueno yo espero que en un siguiente disco pues bueno podamos escuchar la canción de ocean tronco leviathan y pues bueno es un es un disco con sólo cinco tracks pero pues que empieza con este daybreak of death que como les digo pues bueno se oye pocas veces este esta esta como temática de zombies dentro del black metal así que pues bueno es un tema que me gusta mucho y suena con cierra con culto al fuego negro y pues bueno es también una gran gran obra donde participa el buen eh y canuna de de black hate definitivamente pues bueno gran gran disco y aquí tenemos pues bueno otra obra que su máximo este logro o su máximo atributo es precisamente pues bueno atreverse a cuestionarse todo a cuestionar al black metal mismo un disco pues bueno muy bueno para ponerse a filosofar también bastante bastante crudo pero con momentos también con una relativa calma y que les digo es muy muy propio para 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 la reflexión de lo que es o lo que debiera ser el black metal este pues bueno este caos welcome the fall of the idols acá tenemos otro otro clásico infaltable dentro de cualquier lista de 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 black metal mexicano que es pues bueno el el debut de moonlight con este evocation que pues bueno ya fue también este remasterizado revisitado cualquiera de las dos versiones pues bueno es es bastante buena cualquiera de las dos versiones me gusta ahora sí agarra esto porque pues era el que tenía más a la mano pero pues bueno nos presenta pues un black metal bastante frío muy bien producido que obviamente mejora un poquito con la con la con la reedición y la remasterización pero pues bueno cualquiera cualquiera de los dos que puedan conseguir está más que recomendado y pues bueno es el el inicio de una de una de las sagas creo yo o las discografías de black metal mexicano más pues bueno más consistentes y más más extensas de estos señores de moonlight otro disco al que no me canso de echarle flores pues bueno este los tres mundos de black hate un disco con el que pues bueno la banda agarró una una personalidad bastante propia y que a la fecha pues bueno no es un disco que no no presenta signos de envejecimiento ya tiene más de 10 años este que salió que salió editada esta pieza y bien pudiera ser un disco que que salió el día de ayer o que va a salir dentro de un año es tan van a decir que tan oscuramente honesto que definitivamente es es una obra atemporal y que presenta pues bueno un estilo muy muy propio ya muy característico de de este proyecto y que han sabido este ir alimentando ir acrecentando hasta pues bueno hasta 10 años después hasta nuestros días la banda pues bueno sigue sacando nuevos discos y todos tienen algo algo este que viene de aquí de esta de esta raíz otra banda que pues bueno también rompe un poco lo que son los los esquemas tradicionales del black metal y que es precisamente por eso que me gusta aquí tenemos pues bueno The Insurgent de República una banda que se me hace muy curioso ya que cuando salió por ahí pues bueno a principios de este siglo fue también como muy cuestionada precisamente por no seguir como que las los cánones del black metal ¿no? de no usar maquillaje o no hablar precisamente de satanismo es una banda como que con un un poquito más más político más más de cuestionarse a la sociedad definitivamente pues bueno una banda con una personalidad muy propia este disco tiene ya unos cuatro o cinco añitos que salió la verdad no recuerdo muy bien pero pues sigue sonando tremendo este 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 buen buen material con una muy muy buena producción por ahí tiene pues bueno una canción que la que utilizan saxofón que no es algo nuevo dentro del metal pero que yo no había escuchado una alguna banda de metal extremo en México que lo que lo utilizara y la verdad es que tiene un buen sonido y pues bueno creo que este disco habrá que habrá que hacerle también su reseña porque me acabo de dar cuenta que de todos los demás que hablé ya se las hice yo creo que le toca también su turno a este buen material por último pues bueno creo yo el disco más más antiguo de esta lista bueno los señores de Chubnigurat que con este material pues bueno estaban como en el tope este de la creatividad y de la popularidad que llegó a alcanzar la banda pues bueno entregando un material sumamente demencial que este disco también pudo estar tanto en la lista de death metal como en la lista de black metal es de esos grupos que como que logran hermanar a diferentes tribus definitivamente pues bueno un gran material y pues bueno si ustedes gustan ver más pues bueno los invito a que chequen en este momento mi otro mi otro video con mis 10 discos favoritos de death metal